Bueno, arrancamos vuelta. No, no arrancamos vuelta, vamos a vuelta con esto. Para estos que no se lo merecen, hice una crème brûlée y se las muestro a nivel backstage, que es más informal. Podrías esperar que termine de comer, por ejemplo, ¿no? Gracias. Tengo crème brûlée que algún día se las enseñe a hacer. Un poquito de azúcar rubia, ¿eh? Azúcar rubia ahí. Tengo acá, azúcar blanca común, pero que le dejé las chauchas de vainilla que usé para hacer este postre. Le voy a poner un poquitito también. O sea que, tengo un azúcar vainillada. Cuando tengo un café, un mate, o lo que sea que le ponga azúcar, tenés el azúcar con la vainilla clavada. Alucinante, olé. ¡Oh! Y le das mecha, importantísimo. Agarrás. ¡Oh! El postre, la crema, está fría. Entonces, cuando se mezcle con el azúcar bien caramelizada, crocante, de arriba... Cada vez, vas a escuchar, hace clac. Así abajo, encontrás un mar cremoso de vainilla. Ahora, cuando lo pruebes, te dicen. ¡Postre rápido, fuera de menú! ¡Postre rápido! ¡Postre rápido! ¡Postre rápido! ¡Gracias!